y así así están los comentarios después de la comida que se dieron ahí en la pizza ahorita ya después del de la comida que se tuvo y saludos ahí para ver y gracias a él ando como quiero ver el hielo y por qué Ya te dieron un pedazo de masa ¿Qué efecto te da? Es la poca costumbre de comer pizza Aquí no nos enfermamos del estómago Mira la risita que después de comerse la pizza Hoy paleta anda comiendo Cuántas pedazas hoy comió Toda la pizza O sea que en pocas palabras Esta bicha para invitarla a comer pizza Hay que tener pizza también Porque pizza pupusa Pero gracias a nuestro buen amigo Melvin Díaz Así que hoy nos encontramos aquí en Metro Centro Son Sonate Después de haber salido de la pizza Aquí andamos Yo le digo a Charo que este lugar si es bonito Si es bonito O sea ¿Cómo? ¿Qué es el hielo? ¿Cómo es el hielo? ¿Hace alguna posición? No, pero no estábamos picando mal con la silla ¿Cómo fue? La mochón ¿El qué? ¿Qué hacía? La taca no se puede decir Son pláticas masculinas Son pláticas masculinas Pues sí Pero El juez ahorita lo dejamos ahí haciendo limpieza Pero yo veo que las bichas comenzaron contentas en la pizza Y hoy triste las veo Viene decepcionado el juez ¿Juez? ¿Cuántos trastos la vos para venirte? ¿Cuántos trastos la vos para venirte? ¿Qué? ¿Puedo hacer como fresa mediana? ¿Puedo hacer como fresa mediana? ¿Puedo hacer como fresa mediana? ¿Bien por eso? ¿Puedo decirle a la taca de los que me rodea arriba o qué? Ah, sí hermano Que viera aquí No es por la comida No, no No, no Nunca llevo prisa Pero no es por eso No, porque ya hubo 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 Bien No, hermano Hay como un porciento Cada Declado de cada dos Como 500 Queda como Queda como 200 Quizás para pasar ahí Para que le regrese un vestido celular a uno Hermano Mira Con no Con meter Los empleados No me estoy en el resto En serio Viene bravo ahorita No, porque demasiado Me venden un teléfono No, hermano Tiene cantidad Para que me dure ocho días Hermano Yo Fulgido por las redes sociales Hermano Por chambre Por chambre Por chambre Por chambre Por chambre Por chambre Por que te es chambre Ah, no Por chambre Es que usted es chambre Es que usted es chambre Usted por eso le dure el teléfono No, realmente me incomodó Es a tomar la atención A chambre Chambre Y que yo le digo Que usted quiere estar al día Con los chambres Y sin las redes sociales No, yo Yo del cielo Esperar Y seis días ¿Sabes qué edad? Lo único que mostró de ahí De la atención que había Es una mamacita No, no, no es como una mamacita que trata del fondo Son huechano, huele Bueno, a mí me estaba dando la camisita La de Choncito Se hacen idea No Eso es nada Núl Ay, perdón I Jajaja Jajaja Las caras Estaba ahí Bonita En una ropa ¿Quéhabitude? Para ver Un saludo para Julio Valdizón, y yo sé que le dicen Bamba. Bamba, ay le dicen Bamba. Un saludo para Humberto Aguilar. ¿Cómo? Humberto Aguilar, bueno. Un saludo, un saludo. Un saludo para el compañero, ah no, es que hay que ir a la caja. Un saludo para... Un saludo para... Perdón. Un saludo para la familia. Un saludo para la familia, y la que está rebotando. ¿A mí me mía? A mí me mía. ¿Cómo fue? Cuando pase hilo, me pasa el incierto, que me echa activado. O sea, entonces... A mí me cae mal algo. ¿Qué le cae mal? Que no me trajeron el dulce que me iría dar ganado y ir por la lavada de trastas. No, 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 no. ¿Qué le cae mal? Me la llamo a Puebla, dice. Cuando las voy a apagar papasito y ustedes te han invitado, yo han invitado a todos, les dije yo. Saque una maleta y se la fue mapeada. Hasta luego se la ganan. Miren esto como se pelean por los dulces que regalan para todos, a nosotros no nos dieron. No me dijeron. No me dijeron mucho. Después con los chocos. ¿Las vas a ir vendiendo? Si, a nosotros no lo compremos. Puedes ganar la saliva nomás después. Jajaja. 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 Pues si. Y aquí pues que los veo tristes y después de la comida, yo creo que les acaba la alegría. Es el castigo que ha dejado ver. ¡Farta de pizza! ¡Gracias! ¿A quién? A Melvin. A Melvin Díaz. Yo sí. Es que de las que pasan vendiendo unos carritos ahí en el cantón, pero como las hacen a las 5... No. A las 5 de la mañana las hacen y las pasan... ¿Le gusta jugar con palos de madera? ¿Cómo? Me gusta jugar con palos de madera, eh. Quiero ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, sí, ahí está viendo. Aquí está. La quitaron ahorita, ve. No, esa es la calidad de la cámara. Ah, vale. No quiero dar un anuncio, pero otra. Nosotros estamos aquí presentes. Esa es mi juego favorito, mirá. ¿Ese? Cuando yo le dije que estamos unidos, yo voy a jugar. ¿Qué es el juego favorito? El corte, el corte. Si, no hay que mirar el cuerpo que tiene que ir. Esa es mi cuerpo. Esa es mi cuerpo, el cuerpo. Esa es mi cuerpo de tamaño, me lo permite que yo sea... O sea que... Un día yo llegue a llegar... ¿Yo qué, Lolo? Cuando un día llegue a llegar, Dios te permite el agua, ¿cómo se llama? Que la rebota, ¿qué se llama? Mira, mira, ya ves que hielo por hacer una limpieza le dieron también. Que, que, ¡ay! Este hielo le dieron como una limpieza, las lleven los platos. Identifiquen el pará del hielo con el de la rocilla, alguna cartera, alguna cartera, alguna cartera que le puedan dar al hielo, les vamos a dejar una tarea que noten la diferencia. Ah, vale, vamos a ver, módela pues, módela, vamos a ver. El pelo es muy alto. Pero mirad, la derecha es una que es, la cerra del hielo. Vamos a ver. Dice que es un buen hielo. No, 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 no. O sea que ahorita sí, si vas a un concurso de modelaje... Módela... entonces lo vamos despidiendo bien nosotros hacemos el espacio sacrificio o sea que ahorita esta comida fue por un deseo de chocorriza trae chocorriza porque por deseo comemos todo pero la próxima que sea deseo de pollo campero de frijoles entonces nos vamos despidiendo vemos ahí como ya la asustaron bueno entonces nos despedimos de nuestro buen amigo Melvin Díaz diciéndole bendiciones ahí también en su familia en su trabajo y que esté siempre pendiente del Salvador Channel saludos a Melvin gracias a ti conmigo